Hola, soy Claudio Bianchel. Vamos a empezar con unos ejercicios básicos de básquet, de lo más fácil a lo más difícil. Vamos a empezar con la pelota apoyada en el suelo, a girarla alrededor de los pies con los dedos, todo con la yema de los dedos. Les damos unas vueltas para un lado y para el otro alrededor de los pies. Luego adelantamos uno de los dos pies y pasamos la pelota alrededor, para un lado y para el otro. Cambiamos de pie, hacemos lo mismo, todo con los deditos, bien flojos, para un lado y para el otro. Separamos las piernas y hacemos el famoso 8 pasando la pelota entre las piernas, por adelante y por atrás. Después subimos, sin que la pelota toque el suelo, empezamos a pasarla, otra vez, alrededor de las piernas. Aumentando la velocidad a medida que me sale, para un lado y para el otro. Adelantamos un pie, la pasamos alrededor de una pierna, sin que se me caiga, sin que toque el suelo. Muy bien, después comenzamos con el pique. Picar la pelota mano derecha, espalda derecha, colita abajo, altura de la cintura. Todo con la yema de los dedos, la palma de la mano no toca la pelota. Cambio de mano, todos los ejercicios lo hacemos con ambas manos, mano izquierda y mano derecha. Y después pasamos a hacer un pique con cada mano, cambiando la pelota de frente al cuerpo. La vamos haciendo cada vez más difícil, pasamos la pelota atrás del cuerpo. Esto se llama faja, hacemos un pique al costado y cambio de mano por atrás del cuerpo. Por último hacemos entre piernas, la pelota tiene que picar entre las piernas y cambiar de mano. Primero con pies firmes, sin mover los pies del suelo, un pique entre piernas, un pique entre piernas. Y por último adelantando el pie contrario, si estoy picando con mano derecha, adelanto pie izquierda. La pelota en mano izquierda, adelanto pie derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!